Ha narrado, no ha negado el haber entregado por indicación del magistrado haber entregado los oficios a Pericaz, no ha negado el hecho material de la entrega del oficio, ha hecho hincapié en el desconocimiento de la ilícita que se ha estado cometiendo en el listo. Él como empleado no tiene por qué conocer los matices internos del acto jurisdiccional, él cumplía instrucciones de entrega del oficio, él cumplía un acto material de entrega del oficio, él no forma parte de la mecánica delictiva, él no forma parte en absoluto, él no sabe, por empezar sí que hubo delito, lo cual dejó liberado a las declaraciones de los ex magistrados imputados de su defensa, pero no se puede hacer parte de un empleado que cumple la misión de entregar un oficio del ilícito. Hay una sola afirmación donde él llega con un oficio, con un papel, que es el oficio, se lo entrega a Pericaz en la vereda del Banco Santiago del Estero Sucursal Tribunales, Pericaz entra, después sale Pericaz, él aclaró específicamente esa circunstancia, él lo entrega, sale, Pericaz entra, cobra el dinero, retira el dinero conforme lo ordena el oficio, y bueno, Pericaz sigue su camino, que uno no sabe cuál es, y él vuelve al juzgado. Eso por una parte. En cuanto a los nombres que figuran en una chequera, efectivamente, hay una chequera de Pericaz donde figuran supuestamente cuatro cheques, se ha entregado a Pericaz, el nombre de Antus, el nombre de Antus es grabado como que le ha entregado cuatro cheques, cosa que Antus desconoce. Eso, mi parte va, como está el número de los cheques, ya le digo, mi parte va a pedir el informe al banco, primero si los cheques fueron cobrados, y en el caso fueron cobrados, ¿por quién es el endosante? Eso Antus niega enfática y categóricamente como un acto que no es sincero. El tipo de delito, el tipo de delito que se investiga y que se imputa, necesariamente requiere cierta, digamos, aptitud técnica, jurídica, y cierta función jurisdiccional, que un empleado es absoluto, es prácticamente imposible que sea parte, y mucho menos aún que sea autor. El Partido Supremo es casi el coautor. Es un delito donde solamente puede ser cometido por magistrados, no por un empleado que es un auxiliar de segunda, por más que sea un hombre de confianza. Además, todos sabemos, todos sabemos, en el ámbito forense, que Eduardo Antus, como hay en cada juzgado, hombres solícitos, diligentes, que colaboran atendiendo gente, que en fin, que entrenan oficios, y que son gente de confianza del magistrado, caso que aquí sucede. Yo no me voy a explicar si hubo o no delito, eso es para la justicia, para que declare quién está acusado. Pero Antus, realmente, imputar la participación primaria en el delito de defraudación calificada, me parece que es un exceso. Gracias.